Hola tutes, ¿cómo estáis? Vamos a terminar con el primer capítulo del Objetivo 1, viendo lo que es la transmisión del vehículo. La transmisión es el sistema encargado de trasladar el movimiento giratorio generado en el motor a las ruedas motrices, cuyas bandas de rodadura, al adherirse al asfalto, sirven de punto de apoyo y las obliga a rodar. Funcionamiento de la transmisión manual El sistema de transmisión hace llegar el movimiento del motor a las ruedas del automóvil y permite al conductor controlar su velocidad. El funcionamiento del sistema de transmisión inicia con El embrague o clutch Está acoplado por un extremo al volante de inercia y por el otro está unido al eje principal, que transmite la potencia del motor a la contraflecha haciéndola girar. Cuando el conductor presiona el pedal, el embrague interrumpe el movimiento, permitiendo que la palanca de velocidad haga los cambios entre engranes sin dañarlos. Caja de cambios o de velocidades La palanca mueve a los sincronizadores. Estos se acoplan a los engranes de velocidad, uniéndolos al eje de salida para transferir el movimiento de la contraflecha. Cada pareja de engranes corresponde a una velocidad diferente. Engrane único La palanca lo acopla en medio de la contraflecha y el eje de salida, invirtiendo el giro para que el vehículo se mueva en reversa. Mientras el embrague esté acoplado, todos los engranes, con excepción del único, estarán girando continuamente con su compañero. Árbol de transmisión Es un tubo largo que está conectado al eje de salida y transfiere el movimiento a las ruedas traseras, a través del diferencial. Diferencial Es un conjunto de engranes que permite a las ruedas girar a diferente velocidad. Por ejemplo, cuando el automóvil da vuelta, la llanta interior gira menos veces que el exterior. Aquí tenemos los tipos de transmisión. Podemos tener motor delantero longitudinal con propulsión trasera, motor trasero y propulsión trasera, también motor delantero y tracción delantera, o bien tracción total, es decir, tracción a todas las ruedas. Aquí tenemos algunas combinaciones, por ejemplo, un vehículo de cuatro ruedas con dos motrices. También podríamos tener un vehículo de seis ruedas con cuatro motrices. Otra combinación, cuatro ruedas y cuatro motrices. Y por último, tendríamos la combinación de seis ruedas y seis motrices. Elementos que forman la transmisión. Tenemos el embrague, la caja de cambios, el árbol de transmisión, el grupo cónico diferencial y los palieres. Vamos a ver cada uno de ellos. En primer lugar tenemos el embrague. Su función es acoplar o desacoplar el motor al resto de la transmisión. Para efectuar la maniobra de cambio de velocidades, el embrague es un dispositivo imprescindible. Una caja de cambios está formada por una serie de engranajes que giran a elevada velocidad y no puede ser accionada sin que previamente se hayan reducido muy considerablemente estas velocidades de giro hasta que los engranajes estén prácticamente inmóviles. Para lograrlo, antes de cambiar relación de marcha, debemos desconectar el movimiento de giro que procede del motor. Esta operación corre a cargo del sistema de embrague. Como veis tenemos un montón de tipos de embrague. Por ejemplo, tenemos embragues según la composición del material de fricción del disco. De esta manera tendríamos embragues cerámicos o embragues orgánicos. Por la cantidad de discos que tenemos, sencillo doble, por el tipo de carcasa de la plancha, estampado de fundición, por el tipo de centro del disco, amortiguados o no amortiguados. También podemos clasificar los embragues por el tipo de mecanismo del plato, opresor o prensa. Pueden ser de diagrama o de levas o palancas. Otra clasificación sería por el tipo de accionamiento, que puede ser o mecánico, o hidráulico, o electrónico. Y en último lugar podemos clasificar los embragues por el tipo de ajuste, que puede ser manual o automático. Vamos a comenzar con el embrague de fricción o en seco. El funcionamiento es el siguiente. Uno separa dos árboles, el cigüeñal y el primario de la caja de cambios. Esta separación debe efectuarse tanto si los dos árboles se hallan en movimiento como si están parados. Se trata de dos discos que se pueden acercar o alejar entre sí, de modo que cuando entran en contacto, tras un breve instante inicial de deslizamiento, quedan unidos firmemente, girando solidarios. Los elementos de que dispone el embrague de fricción serían el plato de presión, el disco de embrague, pedal de embrague y la carcasa. Vamos a ver cada uno de ellos. Plato de presión sirve de acoplamiento del conjunto al volante de inercia y va montado entre el disco de fricción y la carcasa. Entre el plato de presión y la carcasa van montados los elementos de presión, que pueden ser muelles heligoidales o un diafragma. El disco del embrague transmite o no el giro del cigüeñal al eje primario de la caja de velocidades. Está situado entre el volante de inercia y el plato de presión. El embrague, esté o no coplado al motor, gira solidario siempre con el eje de entrada de la caja de cambios. Si el vehículo está en movimiento y tiene una velocidad seleccionada, el disco del embrague gira siempre, esté o no pisado el pedal del embrague. Zonas del disco. Bueno, pues tenemos una zona interior. La unión entre el disco y el cubo estriado se realiza mediante unos muelles, cuya función es transmitir progresivamente el movimiento del volante de inercia. Y luego tendríamos una zona exterior que lleva unas guarniciones o forros con alto coeficiente de rozamiento para evitar que el embrague patine. Las dos caras del disco están recubiertas por estos forros de fricción. Por ejemplo, para comprobar si el embrague patina, se debe intentar mover el vehículo con el freno de estacionamiento accionado. Si el motor se cala, pues bueno, el embrague está bien. Sin embargo, si el motor no se cala, quiere decir que el embrague está patinando. El siguiente elemento que hemos dicho es el pedal del embrague. Cuando se suelta completamente el pedal, el movimiento del motor se transmite al eje primario de la caja de cambios, es decir, se embraga el motor. Cuando se pisa el pedal, se desembraga el motor, es decir, se desacopa el movimiento del motor del resto de la transmisión. Y por último tendríamos la carcasa o cubierta, que es la pieza que cierra exteriormente el conjunto del embrague. Y en cuanto al sistema de mando de un embrague, sería el mecanismo que sirve para accionar el embrague y puede ser de accionamiento mecánico, hidráulico, neumático o electrónico. En el accionamiento mecánico la presión se transmite a través de cables y varillas. En el accionamiento hidráulico funciona por medio de un líquido. El tapón de llenado de su depósito se encuentra junto al pedal y hay que vigilar el nivel. Accionamiento neumático funciona por aire a presión. Se utiliza en vehículos pesados. Al pisar el embrague, el aire a presión fluye a través de la válvula de mando del cilindro de acoplamiento. Y por último tendríamos el accionamiento electrónico. A través de una corriente eléctrica se genera un campo magnético que mueve el mecanismo de accionamiento del embrague. Los coches con motores de gasolina o diésel usan normalmente un embrague para transmitir la potencia del motor a la caja de cambios. La gran mayoría de los coches con transmisión manual utilizan un embrague de fricción monodisco. Uno de los componentes del embrague es el volante. El volante está conectado al motor a través del cigüeñal. El volante se compone de dientes externos que se utilizan para arrancar el motor del vehículo. Cuando se gira la llave del coche, el motor arranca con la ayuda de un piñón y de la batería. Después de un corto periodo de tiempo, el motor funciona con combustible. El volante está equipado con una superficie de fricción. El disco de fricción también tiene superficies de fricción. Cuando la superficie de fricción del volante y del disco de fricción se ponen en contacto entre sí, el disco de fricción gira. El disco de fricción está compuesto por varios componentes, entre los cuales los más importantes son el cubo, que está unido al disco, y el material de fricción en ambos lados. En el pasado, el material de fricción estaba hecho de amianto y otras sustancias nocivas. Hoy en día, las superficies de fricción están hechas de cerámica y sustancias que tienen un alto coeficiente de fricción. En general, los coches para uso diario están equipados con embragues que tienen muelles para reducir las vibraciones y para reducir el impacto a la caja de cambios y el embrague cuando el embrague se engancha. El disco de fricción se conecta a la caja de cambios a través de un eje. En consecuencia, las ruedas del vehículo solo giran cuando el volante está en contacto con el disco de fricción. Una cubierta con placa de presión se utiliza para acoplar y desacoplar el disco de fricción. La cubierta de la placa de presión está unida al volante. Como resultado, la cubierta y la placa de presión giran cuando gira el volante. Un cojinete de liberación está instalado delante de un muelle de diafragma. Cuando el cojinete de liberación es empujado dentro del muelle de diafragma, la parte interna del muelle de diafragma se mueve en la dirección del disco de fricción. Sin embargo, la parte exterior del muelle de diafragma se mueve en la otra dirección. Por consiguiente, el embrague se desacopla porque la placa de presión está instalada de manera flexible. De esta manera, el disco de fricción se puede bloquear entre el volante y la placa de presión cuando el cojinete de liberación se libera y puede liberarse cuando el cojinete de liberación es empujado dentro del muelle de diafragma. La energía mecánica producida por el motor se transmite a la caja de cambios cuando se libera el cojinete de liberación. En cuanto al embrague hidráulico, o también llamado turboembrague, la transmisión de potencia se produce a través de un acoplamiento fluido que cede al árbol de salida la energía cinética que el líquido ha recibido del árbol de entrada. Funciona por efecto de la circulación de un fluido por un circuito cerrado constituido por una bomba, que a su vez está accionada por una máquina motriz y por una turbina. Esta está acoplada a una máquina utilizadora. El acoplamento que se consigue es tal que, en cualquier condición, el par de entrada es igual o mayor que el de salida. Despreciando las inevitables pérdidas. Si entre los dos elementos antes mencionados se interpone un estator, se obtiene un sistema en que el par de entrada puede ser menor que el de salida. En este caso se habla de un convertidor de par. No. No. Gracias por ver el video. 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 La relación de transmisión es 2 porque la rueda dentada accionada es el doble de grande que la rueda dentada conducida. Consecuentemente, la velocidad de entrada de 2000 revoluciones por minuto se reduce a una velocidad de salida de 1000 revoluciones por minuto. Esta caja de cambio solo puede cambiar de primera a segunda marcha cuando el motor se detiene. En la segunda marcha, la velocidad de entrada aumenta porque la relación de transmisión es de 0,5. Debido a que este tipo de caja de cambios es difícil de usar, se desarrollaron cajas de cambios sincronizadas. Las cajas de cambios sincronizadas pueden cambiar de marcha fácilmente, incluso cuando el vehículo se mueve. En los coches modernos se suelen utilizar cajas de cambios de 5 o 6 velocidades. En esta animación, sin embargo, se explica una caja de cambios de 4 velocidades muy simple. El eje de entrada o primario está conectado al motor. La energía de rotación del eje de entrada se transfiere al eje intermediario que transfiere la energía a las ruedas dentadas del eje de salida o secundario. El eje de salida está conectado a las ruedas del vehículo. La transferencia de energía entre el motor y el eje de entrada se puede ajustar con un embrague de fricción. Las ruedas dentadas del eje de entrada y las ruedas dentadas del eje intermediario son ruedas dentadas fijas. Estas ruedas dentadas giran cuando el eje correspondiente gira. Sin embargo, las ruedas dentadas del eje de salida pueden girar libremente. Las ruedas dentadas pueden bloquearse en el eje de salida mediante un manguito deslizante. Para cambiar de punto muerto a la primera marcha, el manguito deslizante se desliza lateralmente. Pero primero, el embrague debe estar desacoplado para que el motor no transfiera la energía mecánica del motor a la caja de cambios. El embrague puede ser acoplado por el conductor tan pronto como el manguito deslizante esté completamente empalmado. Ahora, la energía producida por el motor se transfiere a la caja de cambios. A continuación, la caja de cambios transfiere la energía a través del eje intermediario y del eje de salida a las ruedas para que el vehículo comience a moverse. Cuando el conductor desea cambiar de primera a segunda marcha, debe desacoplar el embrague. Entonces, el conductor puede cambiar de marcha sin dañar la caja de cambios. En este caso, el manguito deslizante de la segunda marcha y el sistema de dientes del eje de salida se sincronizarán para que coincidan correctamente con la velocidad de la rueda dentada. Cuando el embrague es acoplado, la energía se transfiere a la caja de cambios y, en consecuencia, a las ruedas del vehículo. Lo mismo es cierto para el cambio de la segunda a la tercera marcha y de la tercera a la cuarta marcha. Este tipo de caja de cambios se llama caja de cambios manual en H. Se llama así porque la palanca de cambios se mueve en este patrón. En una caja de velocidades de cinco marchas, generalmente con la primera velocidad, se reducen en gran medida las revoluciones del motor, con lo que se pierde velocidad, pero se gana en par motor y fuerza. Sin embargo, con la quinta velocidad, se produce una multiplicación de las revoluciones del motor. La marcha atrás es la marcha más corta, por la que tiene más fuerza y más par. En los vehículos industriales, las marchas principales de las cajas de cambios sincronizado, generalmente tres o cuatro, suelen duplicarse mediante un engranaje planetario pospuesto, grupo multiplicador, y o engranaje planetario antepuesto, grupo divisor. La finalidad que tiene es reducir el consumo de coarburante y adaptar mejor la relación de marchas a la carga del vehículo y características de la carretera. Más cositas que tenemos que saber. En una caja de cambios manual, la condición para cambiar de marchas es que los dos elementos del cambio a conectar tengan el mismo número de revoluciones. La llamada técnica del doble enbergue actualmente con los sincronizadores no es necesaria. Los sincronizadores que utilizan las cajas de velocidades de toma constante tienen como función evitar el choque de los piñones durante el cambio de velocidades. Mediante los sincronizadores se efectúan los acoplamientos de forma progresiva y disminuyendo desgastes. Y en una caja de cambio manual, al accionar la palanca de cambio, el sincronizador es la pieza que se mueve actuando sobre el piñón correspondiente del eje secundario. El sincronizador logra que los piñones que están a punto de engranar giren a la misma velocidad y se conecten suavemente. En cuanto a la caja de cambios automatizadas, permiten seleccionar siempre la marcha más adecuada en función de la carga, la pendiente de la vía, la exigencia del conductor, etc. Ya que indican al conductor cuál es la más apropiada. Son manuales, es decir, cambia el conductor, pero al estar parametrizadas son gestionadas por el software del vehículo que sugiere la marcha. Poseen 12 o 14 marchas con embrague y pedal de embrague. Y se suelen montar en vehículos que circulan principalmente por vías interurbanas. Y en cuanto a las cajas de cambio automáticas, es la más utilizada en vehículos industriales, es un sistema de transmisión en que las distintas relaciones son seleccionadas en función de la velocidad del vehículo y del régimen del motor, sin que el conductor se vea obligado a determinar el instante del cambio de relación ni a realizar operación alguna para este fin. Estos vehículos requieren solo de una palanca para seleccionar hacia adelante o hacia atrás. Y por último, la velocidad del vehículo y los cambios de relación se gobiernan directamente con el acelerador. Elementos de una caja de cambio de velocidades automática. Tenemos un convertidor de par que efectúa un enlace suave entre el motor y el mecanismo del cambio. También disponemos de un planetario de engranes satélites. Son llamados epicicloidales o planetarios. Y pueden obtener diferentes relaciones de desmultiplicación sin necesidad de mover piñones ni coronas desplazables, pues las ruedas dentadas se encuentran ya perfectamente engranadas. Y por último, tendríamos un mecanismo de mando hidráulico. La selección automática de las distintas relaciones de marcha en los cambios automáticos se obtiene mediante el accionamiento hidráulico de embragues y cintas de freno adecuadamente combinados, que frenan o bloquean los distintos componentes del sistema planetario. Este accionamiento de mando puede ser mecánico, hidráulico, eléctrico o una combinación de ellos. Nomenclatura en furgones y camiones pequeños. P. Parking y aparcamiento. Esta posición quiere decir que es la posición de bloqueo de estacionamiento y posición de arranque. Las ruedas propulsoras quedan ligadas al cambio en forma que no pueden girar, pero el motor puede ponerse en marcha resbalando en el convertidor. La R. Reverso marcha atrás, posición de marcha atrás. La N. Sería neutral o punto muerto. Es la posición de arranque sin bloqueo del coche. La D. Marcha normal. Las distintas relaciones hacia adelante engranan automáticamente en función de la velocidad y régimen de motor. El 3. Posición en la que solo se puede utilizar las tres primeras marchas. La 2. Segunda velocidad impuesta. Solo puede utilizarse las dos primeras relaciones. 1. O L. Primera velocidad impuesta o baja. Solo puede utilizarse la primera relación para uso excepcional en mal terreno o cuestas pronunciadas. Además, el conductor puede elegir entre dos programas. El estándar para arrancar en primera o invierno para arrancar en segunda. Excepto si está seleccionada a posición 1. Las transmisiones automáticas están compuestas por un convertidor de par, varios embragues multidisco y frenos. Además, se utiliza un cambio Ravenio. Este cambio Ravenio tiene más relaciones de transmisión que un engranaje planetario simple. Un cambio Ravenio es un engranaje planetario doble. Este engranaje planetario doble consiste en un piñón central y tres ruedas dentadas que rodean el piñón central como planetas. El eje del piñón central grande atraviesa el eje hueco del piñón central pequeño. Los planetas externos se engranan con el piñón central grande, los planetas del piñón central pequeño y el anillo. Todos los planetas de la transmisión tienen un solo portaplanetas. Con este tipo de transmisión automática, se pueden conseguir cinco relaciones de cambio mediante el bloqueo de los frenos o la conexión de los componentes a través de embragues. En la primera marcha, el piñón central pequeño es accionado por el convertidor de par, que es impulsado por el motor. El portaplanetas se encuentra bloqueado por un freno o un embrague, por lo que no puede girar. El anillo está conectado a la salida y acciona las ruedas del coche. En la segunda marcha, el portaplanetas ya no es un miembro fijo del sistema. Ahora, puede girar libremente. Sin embargo, el piñón central grande es bloqueado por un freno, así que no puede girar. Pero una vez más, el piñón central pequeño es la entrada del sistema y conduce el anillo. En la tercera marcha, una relación de transmisión de uno se logra bloqueando todas las partes relevantes del cambio ravenio. Ahora, todo el cambio ravenio gira. En la cuarta marcha, el portaplanetas es la entrada. El piñón central grande se mantiene inmóvil y, de nuevo, el anillo acciona las ruedas del coche. En marcha atrás, el piñón central grande sirve como entrada. Al igual que en la primera marcha, el portaplanetas está bloqueado por un freno. El anillo es la salida. Ahora, echemos un vistazo rápido a cómo se pueden utilizar embragues multidisco para cambiar de marcha. Ambas cestas de embrague están conectadas y son accionadas por el motor siempre. Cuando se acopla uno de los embragues multidisco, la energía mecánica producida por el motor se transmite a la rueda dentada correspondiente. Bueno, dejamos las cajas de cambios y vamos con el árbol de transmisión. Es el elemento que lleva el movimiento desde la salida de la caja de cambios hasta el grupo cónico diferencial cuando es necesario salvar la distancia entre el motor y el eje motriz. En ambos extremos, en la unión con la caja de cambios y en el grupo cónico, lleva juntas universales que pueden ser flexibles o cardan. Luego tenemos el grupo cónico diferencial. Su función es transformar el movimiento longitudinal que sale del secundario de la caja de cambios en movimiento transversal para conducirlo hasta las ruedas o a través de los palieres. También compensa la diferencia de vueltas en cada una de las ruedas motrices durante un giro y participa en la desmultiplicación del movimiento que llega a la rueda. Elementos del diferenciar. Cárter o carcasa. Este se alinea a todo el mecanismo compuesto por una parte central en donde se encuentran ubicadas la corona. El piñón de ataque, el cual toma el giro del eje de salida de la caja llevándolo a la corona. La corona, esta toma el giro del piñón de ataque llevándolo en una dirección correcta para así rotar las ruedas motrices. La caja de satélites está unida a la corona y en ella hay unos engranajes. Núcleo. Aquí están cuatro satélites o piñones los cuales están engranados a dos ruedas cónicas que se le denominan planetarios. Los palieres unen el giro del diferencial a través de los piñones en un conjunto con la rueda. El bloque diferencial es un sistema que soluciona los problemas causados por la pérdida de tracción en condiciones difíciles. Y por último, tenemos el cubo que son necesarios para desacoplar y acoplar los palieres con diferencial delantero. Los cubos conectan o desconectan la doble tracción partiendo del comando interior del automóvil. Sobre el grupo cónico tenemos que saber que desmultiplica las revoluciones del motor 3 a 1 o 6 a 1 debido a la relación existente entre sus dientes, lo cual significa un incremento del par motor en las ruedas. Para un par dado, el par que llega a las ruedas depende de la relación de transmisión entre el volante motor y las ruedas. Y el par motor de un motor de combustión es siempre menor que el par en rueda. El diferencial es una parte integral de los vehículos de cuatro ruedas. Las ruedas reciben la energía del motor a través de un eje de transmisión. La función principal del diferencial es permitir... Más datos, el principal problema de un diferencial es que si una rueda propulsora pierde adherencia y patina, esta se embara y la otra no gira a falta de fuerza. La solución consiste en bloquear parcialmente en ese momento el diferencial. De esa forma, ambas ruedas giran forzosamente a la misma velocidad y aunque alguna de ellas no agarrase, la otra puede sacar al vehículo de donde se encuentre. Esta acción de bloqueo se realiza automáticamente, mediante el diferencial autoblocante o bien a través de la electrónica del vehículo. Es importante conocer que para la lubricación de engranajes en puentes traseros se emplean aceites minerales llamados valvulinas, que son aceites de viscosidad muy alta. Normalmente el tipo de aceite utilizado para lubricar el grupo de diferencial es muy viscoso. Y los últimos elementos de la transmisión que tenemos son los palieres, que transmiten el movimiento transversal que sale del diferencial hasta las ruedas. Son rígidos, excepto en las suspensiones independientes que son articulados. Se unen por un lado a los planetarios del grupo diferencial y por el otro al cubo de la rueda. Y se encuentran en el eje motriz. Son dos palieres por cada eje motriz del vehículo. Y con esto terminamos el tema de la cadena cinemática. Nos vemos en el próximo vídeo.